¡Yeah! ¿Cómo están los chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más En este caso, amigos y amigas, empezamos el lunes con buen pie Empezamos el lunes con un reaccionando, ¿por qué? Bueno, aparte de que sea que ha ido YouTube, más que nada porque Hoy no me he dejado nada preparado, hoy he ido al instituto Hoy me han comunicado, que lo más seguro es que no me quede ninguna Y bueno, chavales, si os han quedado seis, mucha fuerza Es el primer trimestre, decirle a vuestro padre que en el segundo Las recuperáis todas, aunque sea mentira, pero ya me entendéis Y así nos castigan y los reyes magos nos traen carbón Así que como digo, en este caso, vamos a empezar el lunes con buen pie Vamos a empezar el lunes con un bonito reaccionando Por cierto, ¿qué he estado haciendo en el tiempo en que YouTube ha estado caído? Y más, dormir, la verdad, esto de levantarse a las siete de la mañana Cuando te llevas acostando muchos días a las dos Y te levantas a las once, diez, nueve a veces Pues la verdad que sienta un poquito mal, ¿no? Así que como digo, me voy a crear ya un mes Y ahora sí que sí, vamos a darle candela Lecho, vamos allá Vas a ver qué tal, tú Vas a darle caña Vas a ver, Warden Impresionante, Warden Para esto sirve, sirve Warden, chavales Vamos, Warden, vamos El mejor operador del mundo, amigos y amigas Impresionante Ay, ay, ay Ay, ay, venga, perfecto Venga Explicado Han pasado delante suyo dos personas Vamos Esto es impresionante, chavales Sí, señor Claro que sí Vamos Vas a ver este señor Con Aruni, eh Con la MK, tú Con la MK, tío Me mola este arma, chavales, eh Me gusta la cadencia, la verdad Te podría decir que incluso me pone un poco cachondo No te voy a mentir, eh No te lo voy a mentir Me encanta el arma, sinceramente No, en serio Yo que sé A lo mejor es porque Estoy acostumbrado siempre a utilizar las mismas armas y demás Que ver un arma como la MK en defensa Pues la verdad que me pone bastante cachondo, ¿no? Entonces, pues bueno ¿Vas a ver? Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uno para uno, eh Ay, ay Ay, 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 ay Madre mía, guarden Que, escúchame, el, 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 el kite un poco más y se lo hace, eh Te lo juro No hay más, literal, eh Literal, bro Yo le hubiese jugado agresivo, chavales Yo le hubiese, yo le hubiese, yo le hubiese jugado agresivo, chavales Fíjate, eh En cuanto salgo de la ventana me quedo esperándole, bro Y si tengo que hacer prefer, yo lo hago, ¿sabes? Y si no, me voy A saber este señor 3-1 mapa del Clubhouse, eh Venga, perfecto Me encanta Buen juego, Rainbow Six Primeras calidades, eh, señor Vamos a ver En este caso, pues bueno Podemos ver a un Black Bear invisible, ¿no? Rainbow Six Primeras calidades Cómpralo Totalmente free El mejor juego, el mejor shooter Eh, perfecto ¿Vas allá? Buena, buena Buena Bueno, impresionante, la verdad Eh, impresionante ¿Qué hace este señor? ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder, bro! Venga, ha chantado Lo ha dejado Injus, ¿no? Sí, lo ha dejado Injus Se está pegando ahí Hostia, se ha levantado el Dock Lo más rápido que ha podido Y literalmente ha disparado Pues bueno Haciendo prepper, ¿no? 4 segundos, eh ¡Ay, ay! Bueno, impresionante ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Impresionante Impresionante No sabe ni el chaval Ni cómo se acluchea eso Impresionante, la verdad Bueno, ahí tienes al Mozzi Que mide 1 metro Eh, 45 Literalmente parece Un escarabajo Que va saltando Que va agachándose Y literalmente no lo ves En serio ¿No os pasa que este personaje Cuando lo veis como De muy lejos Es complicado darle, tío? No, no ¿No ves como que el personaje Es distinto a los demás? Tío Te lo juro, eh ¿No ves que cuando el pavo Va corriendo Y justo se agacha Es como diferente a los demás, tío? Te lo juro, bro No entiendo ¿Sabes? Y es como más complicado Darle, ¿sabes? No sé, eh Pero te lo juro, eh Vamos a ver ¿Pero qué hace este señor? ¿Pero este señor? ¿Pero qué hace este señor? Impresionante, la verdad Impresionante, la verdad ¿Vas a ver qué hace? No, ya verás Se la pega Ay, 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 ay La peor es que se quejará y todo ¿Sabes qué malo que es, eh? Toma Ah, este clip ya lo hemos visto, chavales, ¿no? Este clip ya lo hemos visto Toma, hostia Impresionante ¿Este clip lo hemos visto ya o no? Yo creo que sí, eh Ah, sí Que le tiran por la trampilla, ¿verdad? Sí Hostia, tú What the fuck Ya hay que tener mala suerte Ya hay que tener mala suerte, eh Tipo Te comes las tres nomads Pero es que la tercera Literalmente Oh Literalmente Es que te Te tira Por la trampilla, bro Pero literal, bro Que no te quedas bugueada ni nada, ¿sabes? Venga Y que siga pasando ¿Cómo? Venga Otra Oh Otra Otra, otra Buena, buena Vas a ver este señor Te pica el pie Oh Bonito Buena 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 Oh, ya, ya Hostia Perdón Ese no era un ágil Buena Buena Volando Vas a ver este señor Se queda en la esquina Escondido Escondido como una buena rata Buena Volando Buena Este señor es bueno, eh Este señor Oh Calidad, eh Calidad Estamos viendo ahora mismo, eh Chavales Calidad, eh A ver Oh, ya, ya Tachan que en el otro equipo, eh Tachan que en el otro equipo, eh Oh Oh ¿Cómo? Bonito Bonito Sí señor Venga Achantado Uno para cuatro, eh Uno para Venga Uno para tres Venga Uno para dos No, hermano Que no tiene balas Es que no tiene balas Pero creo que literalmente Con un cargador Se ha hecho un ace, bro What? Hermano Joder, tío Es muy abuso, eh Lo de los escudos, bro Literal que es muy abuso, tío A saber What? Tremendo bugazo, loco Tremendo bugazo, loco Impresionante Sí, es cheto Sí, sí Es cheto Les 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 están Spoteando siempre Es cheto Eso Están Eso ya lo vi yo por Twitter, tío Es exagerado, tío Toda la partida Suena ese sonido De fondo, bro Y es que te están Spoteando Todo el rato Todo el rato, eh Ni un segundo pasas De dejar spoteado, ¿sabes? Te estás viendo Te están viendo Todo el rato Literal Es una locura, tío Bueno Falla de conexión Ya lo sabéis Falla de conexión O bueno Que el server, pues Yo sé Pueden estar tirando el server O lo que sea, ¿no? Pero falla de conexión ¡Guau! Lo han dejado ya ¿Sabes? Cógalo ahora Cógalo ahora, compadre Cógalo ahora, tú Madre mía, el Maverick, eh Maverick de lateral, eh Maverick me cago en la hostia Maverick Que acabamos de empezar la semana Por Dios Maverick Esas cosas no Un lunes no Maverick un viernes por la noche A las 5 de la mañana Te lo compro Pero un lunes, bro Buena Bueno, impresionante Y luego tienes a este pavo Que se esconde en un cadáver ¿No? En un escudo La verdad es impresionante Venga, toma Chanda A ver Oye Oye Lo matan Lo matan Te lo he dicho yo Pero es que no ha matado a uno Es que ha matado como a dos personas, eh Y luego ahí se ha matado el mismo ¿Sabes? Impresionante, la verdad Qué buena calidad de clip Me encanta La verdad Oh, venga Perfecto Bonita doble, amigo Venga Y que siga pasando Ya parece una cuja La chaval What the fuck Parece un gusano ¿Cómo se ha gastrado el pavo? Bueno, eso nos ha pasado a todos La verdad, yo creo Buena Ah, bueno Que se ha cargado dos Esto cuando tienes mal pin Puede pasar bastante La verdad Vamos a ver a Oscar Buena, Oscar Buena, Oscar Me encanta Oscar Muy en clip Vamos a ver, Antonio Antonio Pino G2 Economista A ver Perfecto Perfecto Buena Grande, Antonio Hasta Antonio, eh Todo el mundo contigo Antonio Voy a ir, Antonio Antonio Mache Antonio 2 Mache No me excepciones Antonio, eh Es tuya Vamos Por tu familia, Antonio Buena, Antonio Último Último, Antonio ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? Bueno, impresionante Pues cerramos el vídeo de esta manera Amigos Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que Bueno, un like Una suscripción Os agradece muchísimo Os quiero Os amo Activar la campanita De dejar un like Vídeo original A ojo en la descripción No sé si os lo he dicho Y nos vemos En el próximo vídeo Guapos Guapos Un beso a todos Felices fiestas Felices navidades Y bespaña Felices navidades